Fíjense que con un desayuno de camaradería la PDI dio inicio a los festejos conmemorativos de su octogésimo primer aniversario institucional que se celebrará el próximo 19 de junio. En la jornada, el comunicador de nuestro departamento de prensa, Álvaro Espinosa, fue congratulado por el alto mando de la institución en el territorio por su compromiso por fortalecer el vínculo de la PDI con la comunidad de la provincia de San Antonio. Encabezados por el prefecto de la repartición José Luis López y los jefes policiales de las diferentes brigadas investigadoras, la Policía de Investigaciones compartió este martes un desayuno de camaradería con diversos representantes de los medios de prensa de la provincia. Esto con motivo de la celebración de su aniversario número 81 que se celebrará el próximo 19 de junio. En la oportunidad, el jefe de la repartición agradeció a los periodistas y comunicadores el valioso aporte que a diario realizan informando a la comunidad respecto de las campañas y procedimientos que desarrolla la institución en busca de la paz social. La reunión que fue convocada en el casino del mismo cuartel policial fue propicia para que el alto mando restituyera el premio anual institucional que reconoce la labor y aporte de uno de los comunicadores de los medios de prensa locales, distinción que recayó en el comunicador e integrante del departamento de prensa de nuestro canal y radio chilena, nuestro compañero de trabajo Álvaro Espinosa Martínez. Queremos instalar en este medio aniversario una vieja tradición que existía que era tomar desayuno con los medios de prensa y no solo tomar desayuno sino que también homenajear a alguno de sus miembros en representación de todos por supuesto pero que en un año calendario para nosotros ha sido la persona que nos ha puesto la noticia de mejor manera y que nos ha generado los mejores vínculos con la comunidad para que la comunidad se entere de lo que la Policía de Investigaciones hace cotidianamente. A dos semanas de cumplirse un nuevo aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile fue el propio prefecto quien hizo un balance de la labor desempeñada en el último año en donde se destaca un plan de apadrinamiento de la PDI en cada una de las comunas del litoral de Los Poetas, iniciativa que busca generar mayor cercanía con la comunidad e instalar redes de información para actuar ante la comisión de un delito. La idea de apadrinar cada una de las unidades operativas a cada una de las comunas que conforman este gran San Antonio nos ha permitido tener muy buena información de parte de la comunidad de traer los hechos que afectan directamente a cada una de las comunas al conocimiento de la institución y bajo esos criterios atacar directamente en el fondo del mal específico que afecta a cada una de las comunas. La ceremonia central de aniversario de la PDI se desarrollará en el cuartel policial el próximo 19 de junio, mientras que la cuenta anual regional se desarrollará en la ciudad de Valparaíso.